¿Cómo exitosa fue calificada la jornada electoral en la ciudad, la cual se desarrolló en completa calma? La jornada ha sido muy positiva, con total normalidad. Hemos estado en diferentes puestos de votación que tienen un gran número de votantes, en las cuales se ha podido observar que la ciudadanía ha acudido de manera masiva. Hemos visto bastante participación para estos comicios electorales. Quiero decirles que están todas las medidas dadas, previamente coordinadas con las diferentes entidades de carácter civil y militar, y pues aquí estamos viendo el resultado de ello. Con un puesto de mando unificado conformado por las principales autoridades del municipio, en conexión permanente con el Ministerio de Defensa y del Interior, se logró garantizar la transparencia de los comicios electorales. Sí, hasta el momento no tenemos ningún reporte negativo de anormalidad o alguna situación que se haya tenido que atender, pero sí obedece a todo ese trabajo en conjunto que se viene realizando a través y en el escenario del Comité de Seguimiento Electoral, en los diferentes consejos de seguridad, en donde no es un día previo, sino varias sesiones. En el año llevamos más de 10 sesiones y pues eso obedece a ese trabajo articulado, en donde cada una de las entidades se traza de acuerdo a sus competencias, sus tareas, y apoyamos para que esto sea de total éxito. Todos los puestos de votación de la ciudad reportaron total normalidad en el desarrollo de esta jornada con la democracia que buscaba elegir al próximo presidente del país. ¡Gracias! ¡Gracias!